Leo Ramos, señor Arzu, ¿qué piensa de las células de la izquierda que han surgido por culpa de los conservadores derechistas? Por lo que veo, ustedes afín a los yankees. No, miren, hoy lo decía en esa entrevista, lo pueden escuchar. A mí me dicen, vos sos de izquierda, vos sos de derecha. Y yo les digo, yo no tengo tiempo para perder pensando en ideologías. Yo estoy pensando en cómo puedan tener bienestar, desarrollo, 17 millones de guatemaltecos. No se dan cuenta que estas dos bandas de delincuentes, de izquierda y de derecha, lo que quieren es que estemos hablando de eso. En lugar de estar hablando de la desnutrición, de las carreteras, del desarrollo, de la vivienda, de la seguridad. Ellos quieren poner en la agenda política, ah, es que si vos apoyas a este, entonces sos de izquierda. Y si vos apoyas a este, sos de derecha. Y entonces no, eso no es así, hombre. Esas izquierdas radicales y derechas radicales es lo que tiene sumergido a este país. Y lo único por lo que velan ellos es por sus propios intereses. Esos dos representan el sistema. Ya los dos tienen a sus candidatos claros. Suri Ríos representa a esa derecha radical y Sandra Torres representa a esa izquierda radical. Ellos son los que están velando por el sistema. Nosotros vamos a romper el sistema. Vamos en contra de ese sistema corrupto. Aquí lo único radical que existe en Guatemala es una cantidad de corrupción, de cero conciencia, de cero voluntad, de cero pantalones, de cero creatividad. Ya, eso es lo que existe en Guatemala hoy. Eso sí es radical. Eso sí es terrible. No perdamos el tiempo hablando de ideologías. Eso del comunismo y los yanquis y los capitalismos, eso pasó hace decenas de años. Eso no es cierto ya. Aquí las agendas son corruptos contra gente buena. Sistema contra los que estamos contra el sistema. Esa es la agenda. Esa es la realidad. Y yo estoy en contra del sistema. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.